Rezo porque encuentres tu lugar Al ángel de la libertad Y de los afligidos Te quiero más de lo que pensás Galaxia de lo que brillas Vamos a mirar el río Uno intensamente vuelve a intentar Ya ves uno dulcemente Vuelve a buscar Vales uno sanamente Vuelve a curar Dolores Y no suave que me viene así Como luna entre las flores Y no canta tus cabores para mí Necesito tus canciones Fue un día largo Fue un día largo Rezo porque sepas separar La mentira y la verdad En tu vida Te quiero más de lo que imaginas Estrella matinal Vamos a estar unidos Uno intensamente vuelve a intentar Ya ves uno dulcemente Vuelve a buscar Vuelve a buscar Vales uno sanamente Vuelve a curar Dolores Y no suave que me viene así Como luna entre las flores Y no canta tus cabores para mí Necesito tus canciones Fue un día largo Fue un día largo Fue un día largo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!